Y bueno, este es el segundo intento del video anterior, nuevamente se cortó, me he cambiado de lugar, a ver si aquí tengo el modem cerca, a ver si ahora tengo mejor recepción. En fin, entonces, brevemente aquí quiero retomar un poco lo que había mencionado, otra vez la conexión baja, en fin, es el modem, efectivamente es mi señal de internet que no más no da una quizás. Bueno, quiero retomar un poco lo que había mencionado antes, en el video anterior, ya para integrarlo bien en este. Entonces, bueno, me he dado cuenta que al revisar el contenido que tenía yo previamente, en mi blog anterior, sobre lo que era la vida del docente, actividades de enseñanza, de aprendizaje, técnicas y demás. Además, que ahora al estar haciendo estas grabaciones en vivo y en directo, como que en cierta manera vienen a integrar un poco de eso, porque, bueno, estoy hablando de todo, básicamente, lo que es el espacio de la enseñanza. Igual de lo que es enseñanza de idiomas y aprendizaje de idiomas y también a nivel universitario, lo que es preparación de docentes o teacher training, como le llamamos. Entonces, bueno, al estar yo reflexionando un poco de eso, me doy cuenta, bueno, al mismo tiempo estoy teniendo un giro en lo que me estoy enfocando. Ya no necesariamente estoy al 100% en lo que es enseñanza de inglés, aunque es mi especialidad principal, sino que ya he dado un giro más hacia lo que es enseñanza a universitarios, preparación de nuevos docentes y más precisamente lo que es la enseñanza en línea o el aprendizaje en línea. Que al mismo tiempo yo diría que más bien me voy enfocando hacia lo que es enseñanza en línea. Pero bien, entonces, todo eso, toda esta reflexión, este contenido que estoy trabajando, me viene a pensar, bueno, ¿qué es lo que me ha traído a este punto en el cual estoy dando este giro? Y es a lo que viene el tema de hoy. El tema de hoy me gustaría comentar un poco sobre lo que ha sido mi trayectoria, como mi trayectoria dentro de la docencia, lo que es docencia de inglés hacia lo que es docencia universitaria. Y bien, a reserva de que no se vaya a cortar aquí el video nuevamente, intentaré ir un poco ágil y aprovechar ahorita la conexión directa que tengo. Yo realmente empecé mi preparación profesional en 1990, que fue cuando tomé mi primer curso de programación. Andaba yo finalizando más o menos la prepa y en un instituto llegaron a la casa, ofertaron el curso, me inscribí. Bien, entonces el primer momento que me planteé, me senté enfrente de una computadora y dije, definitivamente esto es lo mío. Aquí me voy a dedicar toda la vida. Y de hecho, esos fueron los primeros años. Concluí ese curso, estaba programando, intenté conseguir clientes para quienes programar. En algún momento estaba programando para una escuela. No dio fruto, pero bueno, la experiencia quedó. De lo que logré, alcancé a lograr. Inmediatamente conseguí empleo. Andaba de técnico de mantenimiento de computo, lo cual, había comentado, es el nombre pomposo para decir, yo era el encargado de limpiar el equipo. Íbamos con clientes, limpiaba el equipo. Sin embargo, no era correctivo, pero sí me correspondía desarmar equipos y armarlos, verificar que funcionaron nuevamente. Eso en sí me dio mucha experiencia en lo que era cómputo. Mucha confianza, trabajar con equipo, con tecnología, con software, con hardware. Y bueno, eso fue un poco de lo que estuve haciendo. Y bueno, eventualmente anduve en otros trabajos, pero ya para el 2001, andaba ya llegando a los 30, las cosas habían cambiado mucho y dije, ya necesito un poco de estabilidad. Necesito un trabajo que me lleve toda la carrera larga. Y fue entonces que surgió la oportunidad de lo que es la docencia. Entrar en el programa piloto para primarias de inglés. Yo he hablado inglés toda mi vida y bueno, estaba esa oportunidad. Sin embargo, no tenía experiencia ni conocimiento sobre metodologías, enfoques, técnicas, nada de eso. Y bueno, dos oportunidades anteriores habían pasado. Las dejé pasar porque dije, la enseñanza para mí no. No tengo yo el temperamento, no tengo la madera. Para yo decir, me llevo muy bien estando enfrente de un grupo, en frente de personas, de niños y estarles instruyendo, decir qué hacer, cómo hacer. No me veía realmente yo como ese tipo de persona. Sin embargo, bueno, finalmente tomé esta tercera oportunidad. Empecé a trabajar con niños de primaria, de 8 a 7 años. El primer mes estuvo bien, creo yo. Yo en ese momento sobrepreparaba. Entonces siempre llegaba con muchas actividades. Pero al mismo tiempo era el factor novedad. Yo jamás antes había estado frente a un grupo. Jamás había estudiado para ser docente. Esto fue antes de licenciaturas y de todo. Incluso no las había realmente en las universidades. Licenciaturas para la enseñanza de idiomas no existían todavía. Entonces, quizás había cursos y algunos diplomados, pero nada formal de manera universitaria. Entonces, bueno, yo venía sin nada. El primer mes yo creo que con el factor novedad se dio mucho de que nos encontrábamos bien. Los niños como que me iban conociendo, yo los iba conociendo. Todo muy bien. Pero bueno, entró el ritmo, entró la rutina y ya fue donde todo se dio a perder. Pero sin embargo, pasados seis meses más o menos fue cuando ya apliqué para mi primer trabajo universitario. Ya como universitario, la universidad, la UBC tenía su centro de idiomas. Apliqué, me aceptaron. Y bueno, ya en febrero del 2002 fue cuando empecé a trabajar ya como empleado universitario. Cosa que sigo siendo al día de hoy. Y bueno, fue ahí donde empecé más que nada. Entonces, ya para el 2002 dije, bueno, ya tengo estos dos empleos. Seguía trabajando en primaria, ahora con adultos. Voy a intentar un año o dos años. A ver cómo me va, cómo me siento. A ver si estoy haciendo un impacto. Un impacto positivo. Y si todo queda bien, pues vamos a ver. Y bueno, sí fue el caso. También al mismo tiempo, en ese periodo, surgieron oportunidades para trabajar en secundaria. Entonces, de repente, ya estaba trabajando casi casi en todos los niveles educativos. Desde primaria hasta universidad. Lo cual, de nuevo, yo no tenía experiencia, no tenía técnicas ni nada. De repente me convertí como en el profesor al cual agarraba los grupos que nadie más quería. Los grupos difíciles, con los alumnos un poco revoltosos. Ahí es, háblale Eduardo, que él entre a tomar el curso. O tengo ya demasiados grupos, ya no puedo, y toma este, todo y este, que es el con el que más trabajo me da. Así es que toma ese. Entonces, de repente, esa se volvió la norma un poco durante varios años. En ese momento, sí los batallé mucho. Salieron cosas buenas, salieron cosas no tan buenas. La práctica del trabajo. Pero, ciertamente, fue experiencia. Fui adquiriendo mucha experiencia con trabajo, con manejo de grupo. No por haberlo leído o checado la teoría, sino por realmente haberlo vivido y sentir esa necesidad. Y bien, ya como en el 2003, 2004, ya fue que empecé a ver que, ok, sí, sí me puedo quedar yo con esto. Creo que sí, sí me estoy viviendo como profesor de aquí a 30, 35 años de vida. Para mí ya sería entrado en los, cerca de los 70 años. Entonces dije, ok, sí es algo que puedo hacer, ok, necesito profesionalizarme, necesito tener un título. Ya para entonces, la universidad ya estaba en las primeras etapas de implementar una licenciatura. Lo cual, en aquel tiempo, fue licenciatura en la docencia del idioma inglés. No estaba generalizada como es docencia en idiomas ahora. Entonces, ya para el 2004 fue cuando apliqué, ingresé a la licenciatura y empezó mi periodo de preparación, ya preparación formal. Y todo eso, a eso a su vez, ahora mi licenciatura fue muy particular, muy diferente a la de muchos otros porque, de nuevo, yo empecé con tecnología, programación y todo. Entonces, para esta etapa no había completamente separado yo de la tecnología. Seguía usando mucho computadoras. Incluso fue el caso que mi licenciatura fue mayormente a distancia, desde los primeros semestres, que para mí fueron cuatrimestres, como los primeros dos años. Fueron cuatrimestres y, bueno, el uso de cómputo era muy, muy fuerte. Cuando muchos de mis compañeros, pues, usaban computadoras pero no eran, no sentían mucha confianza, mientras que yo, pues, ya andaba navegando internet. Para entonces, ya había, estaba ya por tener mis primeros blogs y, bueno, ya, yo ya estaba más experimentado con el uso de cómputo y con internet. Entonces, usé ese conocimiento para el beneficio de nuestro grupo. Pero, al mismo tiempo, esa oportunidad de formalización dio pie también para entrar en un periodo en donde, ahora me doy cuenta, fue muy intenso. Porque empecé a asistir a cursos, a seminarios, a talleres, a diplomados, por todos lados. Cualquier tipo de oferta de curso, taller o lo que fuera de preparación, ahí estaba yo en primera fila. Y fue un periodo como de tres años, tres o cuatro años, en los cuales, bueno, a veces reviso todos los documentos que colecté durante ese periodo. Creo que fue como del 2004, 2005 hasta el 2007, 2008. Y, bueno, tengo un fajo de diplomas y constancias de tantas cosas a las cuales asistía. Muy divertido todo, conocías a muchos docentes, muchas veces de varias partes del país. Venían expertos, a veces de otros países también, a dar breves pláticas. Muy enriquecedor todo, conocí mucho. Y, bueno, todo, se dio esa etapa, pues. Estaba estudiando licenciatura y al mismo tiempo mini cursos, ¿no? A veces un día, a veces una semana, así de lado. Mientras al tiempo estaba trabajando y estaba manejando todas estas cosas al mismo tiempo. Y, bueno, ya para ese entonces, ya para el 2005, fue entonces que me hice la mudanza, ya me mudé para Tijuana. Y, al mismo tiempo, esto trajo otras oportunidades, otras alternativas. Y uno de los más sobresalientes, que fue como en el 2006, casi 2007, o 2007 por ahí, 2006, fue que fui coordinador de inglés. Ya para entonces estaba entrado de lleno en lo que era la enseñanza del inglés. Ya tenía varios años dando clases de inglés adultos. Ya, de hecho, ya había dejado lo que era primaria, secundaria y prepa. Ya no estaba dando y... Porque me había dado cuenta que no era lo mío. Lo mío realmente era adultos. Entonces, en cierta manera dije, nunca más voy a dar clases a prepa. Pero, bueno, bien está el dicho. Nunca, nunca digas, nunca, ¿no? Entonces, para el 2006, más o menos, ya andaba dando clases en prepa nuevamente. Y un semestre después, metí un proyecto para hacer una serie de libros y obtener una coordinación. Pues lo que estaba buscando una estabilidad, pues ahí en ese trabajo, me lo ofertaron, me la dieron, me la aceptaron. Y entonces entré en un periodo de ser coordinador de inglés de dos años. Igual fue una experiencia muy buena. Tuve oportunidad de empezar este proyecto, de implementar la elaboración de libros. Fue un proyecto de seis libros especializados para esta escuela en particular. Y, bueno, el proyecto involucraba una serie de cosas que se iban a integrar. Entre los cuales esto se iba al desarrollo del programa también. Y, bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Eventualmente, las cosas, bueno, cambiaron. Ya las condiciones ya no fueron iguales de como fue al inicio. Y entonces dejé ese empleo ya para enfocarme en lo que era la enseñanza de adultos. Ahora, ciertamente desde el 2002, después de mi cambio de ciudad, yo seguí trabajando con adultos. Eso fue lo único que se mantuvo constante a lo largo de todos los años. Mientras con las otras cosas alternaba. A veces tenía primaria, a veces secundaria, a veces prepa, a veces primaria otra vez. Y esos asilos tenía en circulación, pero adultos fue siempre constante. Y bien, ahí como coordinador también, en ese periodo fueron como del 2006 al 2007, 2008. Fue como año y medio, dos años. También tomé otros diplomados. Ahí, en ese periodo, también cursé la nivelación pedagógica. Ya para entonces ya estaba muy entrado en la licenciatura. Y mucho de lo que vi en nivelación, pues ya me lo sabía. Mi intención nunca fue trabajar en el sistema público. Pero pues bueno, como digo, fue un periodo en el que estaba asistiendo a todo. A todo le decía que sí. Entonces surgió la oportunidad de tomar la nivelación pedagógica. La tomé y bueno, ahí quedó. También como otro curso, marcar otro curso completado. Y al mismo tiempo, la coordinación en prepa me dio la oportunidad de empezar a dar los primeros cursos de preparación de docentes. Porque ciertamente me encargaba, yo como coordinador, me encargaba de contrataciones. Y dar estos cursos, pues para preparar a los docentes que venían sobre cuál era el programa que estábamos implementando. Cómo estaba estructurado. Cuáles eran los enfoques. Ya empezaba a hablar un poquito de metodología, de enfoques, de técnicas. Entonces esta coordinación me ayudó mucho para implementar muchas cosas que yo ya estaba aprendiendo en licenciatura. Y directamente aplicar la teoría en la práctica. Y bien, ahí fue más o menos como para el 2008. Y como había mencionado, aunque ya estaba el coordinador y seguía trabajando con adultos. Ya 2008, 2009, ya que dejé la coordinación y me enfoqué en adultos. Realmente lo que fue tecnología es algo también que fue constante. Siempre estaba integrando tecnología, internet, blogs, wikis, en alguna manera con mis clases. Y siempre teniendo la idea de, ok, tengo estos temas, esta tabla de contenidos para la enseñanza y el aprendizaje del idioma. Y cómo puedo usar esos recursos en líneas para complementar eso. Entonces siempre estaba cambiando ajustes y moviendo cosas y lo ofertaba como complemento un semestre, otros no. Y luego hacían más ajustes y luego otra vez sí. Entonces siempre fue constante. A mi vez usaba mucho tecnología para control de grupo, listados, calificaciones y todo esto. Eso fue siempre constante, creo. Bueno, y bien, ya para, así se mantuvieron las cosas. Ya eventualmente me titulé de licenciado, dejé pasar varios años. Y eventualmente ya para el 2014 surge la oportunidad de la maestría. Y bueno, ya tenía tiempo que no tomaba cursos. Mi periodo de cursos concluyó más o menos como en el 2008. Al menos el periodo de cursos intenso, periodo intenso de cursos. Igual seguí tomando cursos en años posteriores. Pero no con la misma frecuencia y con la misma repetición y tan cercanos unos de otros. De hecho en algún momento, creo que en el 2007, estuve tomando nivelación pedagógica. Y tenía dos diplomados y licenciatura. Entonces tenía... El caso es que se alinearon los tiempos de tal manera que fue un mes en donde todos se encimaron. Pero el resto del tiempo no estaban encimados. Entonces sucedieron las cosas para que fuera de ese caso. Pero bueno, técnicamente estaba cursando cuatro cosas diferentes al mismo tiempo. Ese periodo ya había terminado. Ya estaba tomando otros cursos, pero de manera más holgada y ya más enfocado al trabajo. Para el 2014 ya sale la oportunidad de maestría. Eventualmente la tomo. Y bueno, ahorita ya han sido dos años y medio prácticamente. Ya el periodo de estudio ha concluido. Realmente no he tomado cursos aparte para estar enfocado en lo que es trabajo y maestría solamente. De nuevo, aquí en este periodo, lo menciono en el periodo de maestría, no por el hecho de lo que es la maestría, sino porque la maestría hizo evidente lo que quizás yo ya sabía. Pero ya me concientizó aún más y fue un parteaguas, digamos. Porque entonces ya me di cuenta que realmente no nomás es el título de maestría, que también es en docencia de inglés, sino que es más bien mi punto de donde ya de manera proactiva me empiezo a especializar con lo que es la educación. Educación superior y más importante la educación a distancia. O mejor dicho, igual manejo mucho el término educación a distancia, pero al mismo tiempo me empiezo a dar cuenta que se está quedando un poco corto ese término y más bien es educación en línea. Creo que encapsula mejor el concepto de lo que yo he venido trabajando y de lo cual pretendo especializarme con el paso de los años. Y bien, bueno, aquí es donde estoy precisamente. De esa manera es como he llegado a este día a estar grabando. A men de los blogs, de los wikis, de los videos, de los tutoriales incluso, de los cursos complementarios, de los cursos de diplomado que también he impartido, de los cursos de las clases privadas, de las clases de preparación para TOEFL. Y todas estas actividades que no nomás han sido la docencia, sino cosas aledañas que he ido a lo largo del camino que he hecho, lo cual me ha llevado a este punto. Y de nuevo a este día estar grabando este video y estar haciendo este breve recuento de lo que ha sido una trayectoria ya de, bueno, de 14 años de trabajo, de trabajo, de estudio, de muchas satisfacciones, de muchos momentos de ansiedad, de estrés, de estar harto, de estar sentimiento de completo, de ya lo logré, de victoria. Pero bueno, yo creo que la docencia realmente eso es. Al menos esa ha sido la experiencia que yo he vivido y que yo observo que otros docentes también viven, que particularmente ser docente no nomás es ponerte frente a clase, sino que es toda la preparación que llevas de fondo para esa clase y también toda la preparación en tu formación. Y todo debe de suceder al mismo tiempo. Y bueno, ya el punto final aquí, para concluir, porque ya me estoy yendo extremadamente mucho, muy largo, es el punto final que también tiene mucho que ver con el punto en el cual estoy. Allá en el 2003, 2002, bueno, 2003 más o menos, ya tenía como un año dando clases primarias, ya estaba en secundaria, o ya estaba por entrar a secundaria y en adultos. Ciertamente me di cuenta que sí, sí es algo que puedo hacer durante 30 o 35 años, pero al mismo tiempo dije, no necesariamente quiero estar frente a grupo 30 o 35 años. Porque bueno, yo siendo consciente de mis aptitudes, de mis energías, de mi disposición, decir, estar frente a grupo cuando yo tenga cerca de los 70 años, como que no exactamente es la mejor cosa para mí como persona y para los alumnos que yo pueda tener en ese momento. Entonces, desde un principio también lo mío fue, sí, trabajar frente a grupo durante los años que sean necesarios, pero eventualmente llegar a un punto en el que yo pueda decir, ya me voy a transicionar hacia otras áreas, quizás un poquito administrativo, pero más que nada hacia investigación. Y bueno, es entonces que veo, todos esos años con esa idea, ya ha sido un corte de lo que ha sido docencia de inglés, porque ahorita ya no estoy dando clases de inglés, ya ahora estoy enfocado en lo que es universidad. Pero al mismo tiempo, clases universitarias o de educación superior, quizás también no es algo que ellos vayan a estar dando durante los próximos 20 años. Yo al menos, yo espero y anticipo que exista otro periodo, otra etapa en la cual yo diga, ok, ya se acabó el periodo de clases de educación superior y ahora ya me puedo enfocar más en lo que es investigación y otras áreas de trabajo relacionadas con lo que es docencia. Y particularmente docencia, he hecho un poco el énfasis en lo que es la docencia, porque también en el último año, yo creo, desde el 2015, 2014, 2015 a la fecha, me he dado cuenta que hay demasiado, ya hay mucha actividad para los alumnos. Muchas técnicas, muchos videos, muchos recursos, pero siento yo que al menos en lo que concierne al docente, sobre su preparación, sobre su formación, sobre sus técnicas, sobre la integración de lo que es tecnología, hay muy poco. O si lo hay, no está al punto de ser conocido por todos. Pienso yo que ahí es donde puedo yo hacer un bien y florecer todo ese aspecto, ayudar, no nomás a los alumnos, ciertamente no nos podemos dar de los alumnos si no es la intención tampoco, pero más que nada enfocado en lo que es la preparación de docentes, que eso siempre ha sido uno de mis puntos de mucha preferencia. Y bien, ya con eso voy a dar conclusión aquí. El día de hoy, de nuevo, ha sido un poco de la trayectoria que me ha traído a este punto en los últimos 14 años de trabajo, lo que ha sido como docente del idioma inglés y ahora como docente universitario. Y bien, pues este es el video de los martes. El próximo martes ya andaré por aquí en un espacio más. Posiblemente igual y lo cambie, depende de las festividades, porque vienen festividades también, es el mes de los que no se trabaja. Entonces, bueno, dependiendo de las festividades, ya veremos, pero la intención es que sea los martes, al menos de aquí hasta el próximo mes, y ya después del periodo vacacional a ver cómo se ajustan las cosas. Bien, ya es tiempo aquí de terminar y bueno, hasta la próxima.